Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y Más Así empezamos con las novedades del día de hoy Personajes de la farándula cuestionan actitudes agresivas de Mario Rivaren hacia la modelo Bania Bludau Así comienzan las actitudes violentas que terminan de la peor manera Futuras situaciones violentas que pueden generar accidentes peores La conductora Rebecca Scrivens no se quedó callada y arremetió contra Mario Rivaren Quien admitió que agredió a su expareja Bania Bludau agarrándola del cuello Así comienzan las actitudes Así comienzan las futuras situaciones violentas que pueden generar accidentes peores Lo bueno Mario es que reconoces que tienes un gran problema Y la extraordinaria decisión de Bania Bludau de hacerse un lado Para que resuelvas tus problemas existenciales Eso que te lleva a tener impulsas y agredir a personas que quieres Comentó en América Espectáculos Asimismo la modelo Corina Riva de Neira Fue testigo de las malas actitudes de Mario Rivaren con Bania Bludau Yo no se lo permitiría a Mario Hart La venezolana ha sido amiga cercana de los ex chicos reality Y admitió que sí logró observar actitudes cuestionables de parte de Mario Cuando viajaron todos a la casa que tiene Mario Hart en Colán, Piura Además, Corina indicó que ella no le permitiría actitudes similares del padre de su hija Mario Hart La modelo Bania Bludau explicó en América Hoy el por qué soportó agresiones de Mario Tenía la esperanza de que él cambie Bania Bludau se pronunció tras escuchar los descargos de su ex pareja Mario Rivaren Quien admitió que la agarró del cuello, pero que se excusó en su mal carácter En comunicación con América Hoy, la modelo confesó que también necesita ayuda porque ha normalizado actitudes ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye